y ¡Muy buenas! Sean bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay las temperaturas que siguen igual. Parece que vamos a tener lluvia. Se nos anuncia así tan solo por el aspecto del cielo, pero nada, seguimos disfrutando de este veroño largo, ¿no? Como se puede estar comprobando, porque las temperaturas acompañan para largos paseos, visitar la playa, que también está muy bonita en invierno, ¿no? En fin, que sean bienvenidos a esta mañana en la que les vamos a contar muchas cosas y la hacemos suya. Así se llama este espacio, tu mañana. Saludamos ya a Belén López Collado, que está con nosotros y que vamos a entrar precisamente en lo que hablamos en el tiempo. Buenas, Salva. Yo siento contradecirte. Decir que no, ¿no? Va a llover, lo hemos estado mirando. Se adelanta. No es que se adelanta. Va a llover un pequeño tramo del día, de 1 a 4. ¿Hoy? Sí. ¿Ah, sí? Hoy ha dado previsión de lluvia y por lo visto se va a cumplir. Lo que pasa es que vamos a tardar un poquito, un par de horas en ver ese agua caer. Que no creo que sea mucha, pero por lo menos va a estar dos horas. Que por el aspecto, digo... ¿Tú crees que no va a llover? No, no, no. Es que ya no he salido en toda la mañana. Sí, no. Tú, por el aspecto, tú miras y se ve que está cargándose el ambiente de nubes, ¿no? Pues sí que va a llover. Pero como tú sabes que esta zona es tan particular, pues a lo mejor volvemos de nuevo otra vez a tener un día como el día. Y no ha caído ni una gota, ¿no? Pero sí, por lo visto va a llover de 1 a 4 de la tarde. La temperatura es lo que tú dices, 20 grados de máxima, que la verdad. Para ser 7 de noviembre, pues está bastante bien. Y la mínima... Bueno, vamos a ver... 6 grados, ¿verdad? Véxeme pinchar. Que no, que no podemos pinchar. ¿Y por qué? Que yo no. No se puede. A ver, que no me escuchan aquí. A ver, vamos a solucionar un momento. He abierto el programa. Una cosita que tenemos para poder ver esas pantallas. Ahí abierto. Y puedan ver ustedes lo que está pasando. Lo siento, culpa mía. Ha sido culpa tuya, ¿no? Sí, porque he abierto el programa, pero no lo he abierto adecuadamente. Muchas gracias. Nomás que están mis compis. Nomás que están los técnicos ahí. Leche. Bueno. Bueno, ahora sí lo están viendo ustedes. Bueno, para los que no... Pero se lo había contado yo muy fidedignamente, que tú lo sepas. No, y muy bien. Y vamos a decir que para la gente que nos está escuchando a través de la radio, a través de sanroque.edu, multimediasanroque.com, bueno, pueden seguir también la imagen. Pero también pues... Mira, ahí abajo están viendo, se esperan precipitaciones a la una de la tarde. Una de la tarde. A través de la una y hasta las cuatro más o menos va a pasar ese pequeño frente por la comarca, también por más partes de la provincia de Cádiz y va a dejar lluvia durante estas horas. Entonces, lo que decía yo, 20 grados de máxima, pues lo que ha dicho Salva para comenzar el programa, que te invita, si no llueve mucho, a dar un paseíto por la playa, un paseíto por el Pinar, un paseo por donde sea. De todas formas, va a llover ese pequeño tramo. Si lo ven, los siguientes días, el fin de semana, el domingo, da un poco de lluvia, pero para mí, que más que lluvia, es viento y el cielo cubierto, porque agua, poca agua creo yo que caiga el domingo. Así que vamos a seguir, continuamos con este tiempo. Seguimos igual, vamos. Seguimos durmiendo con las ventanas abiertas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero de par en par, además. Yo creo que, bueno, y los armarios que están todos revolucionados, en cuanto a ropa de verano, ropa de invierno, y no sabes qué hacer, ¿no? Porque, es verdad, el tiempo todavía no es alarmante, como para decir, hace frío, un cambio, y está ahí que si te pones, como dice mi madre, en este tiempo te viste y pareces uno un payaso. Sí. ¿Por qué? Y además con 500 capas, porque puedes salir por la mañana con 3 o 4, capas, y cuando llega a las 3 de la tarde, sobran pocas. Que no sabes, que estás quitando como una mandarina, ¿no? Como una naranja, pero en fin, es lo que tenemos. Nos vamos ahí, pero ¿sabes dónde? Porque echamos ustedes de menos a Dioni Castilla, ¿no? Que está cada mañana con nosotros, pero lo hemos mandado a la calle. Hemos dicho, mira, vete a la calle. Aireate un poquito. Aireate un poquito, que hablas mucho. Y es que él está pendiente de una manifestación, que es una concentración que se hace en la línea. Comienza en la plataforma, perdón, en las puertas del hospital. Tenemos al teléfono ya a nuestro compañero Dionisio Castilla, Mario, para que nos cuente un poco la sordura. Bueno, vamos a escuchar directamente a algunos de los responsables de los sindicatos que están hablando en estos momentos. Algunos días que se han renovado han sido solo de cuatro meses, cuando nos prometieron que iban a ser de seis meses. Por eso estamos aquí todos juntos y no vamos a parar hasta que esta gente entre en llenar las plantillas para dar una asistencia de calidad y justa a los ciudadanos. Soy Julia León, responsable de la comarca de Sanidad. Bueno, nosotros, pues, en un principio, como ha rectificado el compañero de comisiones, que esta concentración ha salido de nuestras historias de todos los sindicatos que los representan. Y entre ellos estamos todos los que estamos aquí. La indignación que tenemos por los recortes que cada vez son mayores, por promesas incumplidas, como, por ejemplo, ha dicho el compañero, con datos de seis meses que nunca han llegado. Y es una situación en jubilaciones, en plan de vacaciones, de gente que no están renovando. Y tenemos problemas muy importantes, tanto en los hospitales como en los centros de salud, donde, tema, por ejemplo, por dar alguna puntualización, los auxiliares administrativos. Tenemos una falta enorme de gente que o están de vacaciones o están de baja, que no están cubriendo, celadores, enfermeros y facultativos. Facultativos, bueno, que cuesta trabajo en un especialista, pero bueno, pero también hay especialistas, también hay médicos de familia. Entonces, esta situación está llegando a un punto que es insostenible. Sí, hola. Buenos días, soy Isma, soy delegada del SASE del Hospital de la Línea y estamos aquí para expresar nuestro descontento por la situación de falta de contratación que estamos teniendo. No se están cubriendo bajas, no se están cubriendo reducciones, ni jubilaciones y todo tipo de incidencias que surgen en un hospital no se están cubriendo. Estamos sobrecargando a los trabajadores y esto va en un prejuicio de la calidad asistencial y de la garantía que exige nuestra profesión. Por eso nos hemos reunido aquí todos los sindicatos para denunciar la situación que estamos viviendo y reclamar a la Administración que nos dé soluciones. Soluciones como garantizar que se cubran el 100% de las bajas y de las reducciones sindicales y todas las incidencias que produzcan una falta de personal sanitario, que se haga un reparto o se gestione de forma adecuada los medios económicos para que lleguen a todos los centros sanitarios y que dure todo el año, no que nos quedemos a final de año sin dinero para poder contratar, como está pasando. Esto va todo con un aumento de recursos económicos destinados a la salud, que están siendo muy cortos y como se les llena la boca a los políticos diciendo que tenemos una de las mejores sanidades de todo el mundo, pues decirles que no es gracias a ellos, es gracias a los profesionales que tenemos, que nos están dando todo, que son unos pedazos de profesionales y que ya es hora que nos respalden con los recursos económicos y materiales necesarios para tener una calidad asistencial garantizada. Hombre, claro, ten en cuenta que estamos bajo mínimo, los compañeros están haciendo una sobrecarga de horas brutal, brutal, porque están cubriendo con los mismos profesionales que hay aquí. Entonces, eso no beneficia para nada la calidad asistencial, que es muy importante en nuestra profesión. Hombre, claro, la carencia es mayor porque ya partimos con una base de que tenemos poco personal y encima no nos están cubriendo las bajas que estamos teniendo, las incidencias que nos están produciendo, pues ello conlleva una sobrecarga mayor. Daniel de Mesa, delegado sindical de Sufía. Nosotros aquí nos hemos concentrado hoy todos los sindicatos para denunciar las faltas de contratación que estamos sufriendo. Ya no solo en que no estén cubriendo las incapacidades temporales o el día a día, ya que estamos perdiendo puestos de trabajo. Hemos perdido contratos estructurales, se estaban firmando mes a mes, los estamos perdiendo y entonces estamos perdiendo plantillas. Y todo esto se ve reflejado en la asistencia que le estamos dando a los usuarios y la carga de trabajo que tienen que soportar los compañeros en el día a día. Estamos sufriendo también la falta de contratación porque nos iban a renovar un contrato y al final no nos han renovado, la calidad de asistencia baja y estamos saturados y tenemos mucho estrés y la gente no está trabajando en condiciones como deben de trabajar. Porque al final de contratación, los titulares, todo lo que son los adicionales, las vacaciones, y los titulares, nosotros no podemos coger y tenemos un plazo. Pero si no lo podemos coger porque no contratan, estamos en las mismas. Y la calidad de asistencia baja y estamos trabajando bajo una presión que no podemos permitirnos la salida pública. Yo voy a entrar en otro tema más fuerte que era de los compañeros y las compañeras. Yo voy a decir que cuando el PT estaba en la oposición, cuando este hospital se inauguró, las quejas eran múltiples, aquí faltaba de todo. Ahora quítate tú que me pongo yo y seguimos con los mismos apañiles que había. Por decir una cosa que no está relacionada con la sanidad, pedirle a este gobierno del PP que la sanidad es importante no de cara a la galería, sino si no tenemos la sanidad cubierta de todos los departamentos de un hospital sanitario como este, entonces, por lo tanto, ahora estamos en un momento que pueden demostrar lo que decía la oposición. Así que pedirle a la Junta de Andalucía que ya que ellos han criticado mucho las dificultades o las carencias que tenía la sanidad cuando gobernaba a otros, ahora que gobiernan ellos, el ejemplo a seguir que nos está dando es igual que el otro. O sea, más de lo mismo, por lo tanto, los sindicatos, los trabajadores, las trabajadoras de la sanidad, les reclamamos que dote de medios ahora que en toda la Andalucía, pero ahora que estamos en el hospital, este hospital, porque si es nuevo y no lo tenemos dotado de los medios necesarios, creo que es hacer lo que dice mi Andalucía de mi alma, el caraote. Bueno, sumándonos a la manifestación, a la concentración que han pedido el sector de la sanidad en defensa de una sanidad universal, de una sanidad de calidad. Y desgraciadamente en Andalucía en el último año hemos dado pasos atrás, con pérdida de festivos, con la más renovación de profesionales e incluso con el cierre de distintas plantas en muchos hospitales. Por ejemplo, en el campo de Hidalta, el hospital de la línea ha sido una lucha de muchos vecinos, de muchos ciudadanos, de muchos años, de muchos pueblos, por contar con la mejor instalación y es una lástima que actualmente tengamos una instalación y no tengamos el número de profesionales suficiente como para prestar este servicio de calidad. Hay intereses por parte del actual Gobierno de la Junta de Andalucía por privatizar servicios, por sacar de la sanidad pública cada vez más números de servicios y porque se vengan reduciendo el número de contratos de empleados públicos de nuestra sanidad. Por tanto, vamos a participar desde el Ayuntamiento de San Roque en las concentraciones que tienen previstas tanto la de hoy en la línea como la del próximo día 21 en Algeciras para exigir al Gobierno de Juan Moreno Bonilla el que cumpla con los andaluces, el que cumpla con los vecinos del campo de Hidaltar y el que dote de los efectivos y de los recursos humanos necesarios para que la sanidad que se preste en este hospital de la línea que presta servicio a San Roque, a Jimena, a Tesorillo y a Castellar sea de una calidad elevada y sobre todo que tengamos el acceso de unos retardos continuos con unas listas de espera que cada vez se acumulan más. Gracias. Compañero Salva, no sé si me escucháis. Chamos, ¿tú nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, cuéntanos un poquito, Dionis. No es que no hemos podido entrar anteriormente para comentaros nada porque se han puesto a hacer declaraciones y queríamos escuchar, tener la oportunidad de escuchar a todos los representantes de los distintos sindicatos que están en el hospital de la línea de concesión y el alcalde que se ha asomado, la alcaldesa no que se ha asomado también a esta protesta. Y bueno, pues básicamente lo que habéis escuchado, lo que están pidiendo todos los sindicatos es un no a los recortes, defender el buen tratamiento de la comunidad pública andaluza, dicen que están saturados, que tienen muy poco personal y que le piden a Juan Manuel Moreno, a la Junta de Andalucía que dejen de hacer recortes, de privatizar servicios y que se pongan en la fila y que doten a toda la sanidad. Ellos hablan obviamente de la línea de la concesión donde hay bastante, según ellos, hay bastante falta de personal y de recursos. Cuéntanos un poquito si hay mucha gente secundando esta manifestación. Sí, hay que decir que la mayoría son personal, trabajadores del propio hospital. Aquí puede haber unas 200 personas aproximadamente, yo soy muy malo contando, ya lo digo, pero habrá unas 200 personas responsables políticos, la verdad es que hemos visto solo una representación del Ayuntamiento de Sandroquía encabezada por Juan Carlos López y el alcalde, pero también estaba Juan Manuel Ordóñez y Juan Serván, pero no hemos visto la verdad ningún representante político más. Aquí las voces se están preguntando donde está el alcalde de la línea y donde están otros representantes políticos, que no hay nadie apoyando esta manifestación. Qué lástima porque el hospital de la línea hay que decir que prácticamente es un hospital que atiende a todas las poblaciones de la comarca, un gran número de ellas. Sí, un gran número de ciudadanos, es que, se la hace cuenta, obviamente, digamos que los dos más grandes, que son la línea y San Roque, pero Castellar, Tesorillo, en fin, yo creo que ya lo hemos escuchado a lo largo de la declaración de cada uno de ellos y una población que ha seguido creciendo, quiero decir, que es que no ha ido, la población de la línea de San Roque y demás no ha ido decreciendo, ha sido todo lo contrario, ha crecido en los últimos años y eso hace necesario, primero, el hospital, que sí que está funcionando ya el hospital, pero hace falta más plantillas, que es lo que demandan los sindicatos, no a los recortes, en defensa de la sanidad pública, con la pancarta que estamos viendo, no a los recortes, personal, más personal para el SAC y también que no se privatice, que no se manden los servicios a hospitales privados cuando aquí se pueden hacer, pero lo que hace falta es dotar de medios y de personal al hospital. Yo me imagino que por lo menos los medios de comunicación sí que estarán presentes para dar testimonio de lo de hoy, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos, aquí hay varios medios más locales, hemos visto a Televisión Española, pero bueno, ¿sabes cómo funciona eso? Ya iremos viendo qué recorrido, de todas formas no es la única porque como ya se ha dicho también en los próximos días se ha dado una analgicera y yo creo que esto va a ser pues una norma, a partir de ahora se van a hacer varias manifestaciones hasta que se consiga pues bueno, dotar un análisis de material a los distintos hospitales andaluzes. Que eso, el próximo día 21 de noviembre esta misma manifestación pero en el hospital de Algeciras que está teniendo los mismos problemas del hospital de la línea falta de medios, de personal y que tarde o temprano tendrán que darle una respuesta a eso porque... Esta es la lucha de siempre, Belén, Salva, esta es la lucha de siempre, la lucha de la sanidad, de la educación, de estos pilares que hemos hablado siempre, los pilares fundamentales digamos, de este bienestar que no sé yo en qué lugar está ahora el bienestar, en que si tuviéramos que hacer una medida del 1 al 10 no sé en qué lugar estaría ahora este estado de bienestar pero lo que está claro es que si hoy en día se pueden hacer recortes y demás yo creo que hay muchos sitios donde hacerlo y no en la sanidad, en la educación, en estos pilares fundamentales que son lo que... Vamos, creo que a cualquier ciudadano que se le pregunte va a decir que lo que quiere es esto, una buena sanidad, una ciudad limpia, seguridad, una buena educación, en fin, es lo de siempre. Pero que... Es una cantinela ya conocida. Hombre, a mí lo que me da pena es que realmente esto es un tema que nos preocupa a todos y que yo que desde aquí sí que hago llamamiento a que todos los que podamos estemos pendientes para la próxima manifestación y estar, porque entre todos tenemos que hacer la fuerza, porque ya se ve que están pasando gobiernos y seguimos con las mismas. Era lo que decía antes el representante sindical, ¿no? Es lo que te digo, Salva, yo imagino que si mañana sale una noticia diciendo que en España se van a dejar de televisar los partidos de fútbol, habría que emisionar con millones de personas. Y sin embargo, luego, pues no somos capaces de unir fuerzas para luchar contra las cosas que sí son realmente importantes. Porque al final, pues de gracia, pues todos tenemos que visitar el hospital o un centro de salud en algún momento de nuestra vida, todos tenemos familia que ha tenido hijos y demás que tienen que ir a los colegios y esas son las cosas importantes. Pero bueno, tampoco vamos, no se puede obligar al ciudadano a ejecutar una acción que no quiera. Pero bueno, aquí están los sindicatos y los trabajadores del hospital para hacerlo. Sí, pero bueno, que si no están los propios políticos, que son los que deberían de estar, porque nos representan. Porque aunque tú tengas una sigla política y yo me voy a mojar en esto, me da igual que me critiquen luego, si eres del Partido Popular como político, pero estás viendo que realmente los ciudadanos somos todos, pues un político también debe de estar ahí, aunque tus siglas estén. Es hipocresía. Lo hacen todos, de cualquier sigla política. Pero me da igual ahora el que esté. No voy a ir a manifestarme porque los que están ahora mismo en el gobierno son de mí. Son los que me gobiernan de la misma sigla, pero me parece muy mal porque esto es de todos. Y estamos hablando de la sanidad, estamos hablando del futuro de nuestros hijos y estamos hablando de un campo de Gibraltar que ya está bien apaleado, ya está bien apaleado en todos los sentidos. Con ese hospital impresionante que han construido, pero claro, para qué tienen. Ha utilizado la palabra perfecta, Salva. Bueno, compañeros, dejamos. Aquí sigue la protesta, no sabemos hasta cuándo va a estar, pero bueno, ya han terminado hacer las declaraciones a los medios de comunicación y bueno, pues están todos con la bandera de cada uno de los sindicatos, con las pancartas de cada uno de los grupos pidiendo lo que hemos dicho. Para cerrar, no a los recortes en defensa de la sanidad pública, no a los recortes de personal en los hospitales y por una defensa de la sanidad pública sin recortes son algunos de los lemas que han traído a los distintos sindicatos en esta protesta en el hospital de La Liga. Muchas gracias, compañero. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está nuestro compañero Dionisio Castilla en esa plataforma en la que, bueno, debemos de estar todos el próximo día 21, ¿no? El 21 de noviembre en el hospital de Algeciras, pues igual, convoca comisiones obreras, pero todos los sindicatos con representación han secundado la convocatoria y como nos acaba de contar él, pues están protestando y están haciendo esas reivindicaciones a las puertas del hospital. ¿El próximo día 21, ¿a qué hora es? De noviembre. Pues no pone la hora, pero me imagino que será a las 11, ¿no? También por la mañana, a las 11 de la mañana, pues que pueda realmente lo que tiene que hacer es asistir y sobre todo a los políticos, que esto es una historia que es para todo el mundo, o sea, no solamente para... En beneficio de todos. En beneficio de todos, exactamente. Y bueno, ya incluso los convenios y consorcios que existen ya con la privada, que tampoco dan un servicio a la privada. Es que por lo visto les resulta... Porque están saturando también... Están saturando el servicio de sanidad privada, claro, también. De sanidad privada también, o sea, que esto es... Pero en vez de contratar anestesistas, cirujanos, quirófanos, meter medios... Oncólogos... Cualquier tipo de especialidad que es de vergüenza. En vez de hacer ese gasto, o esa inversión, lo que hacen es contratar a la privada y les sale mucho más rentable. Claro, más rentable. Pero es que estamos pagando. Estamos pagando. Pagando para un servicio. Porque la gente, sí, sanidad pública, sí, pero estamos pagándola. Que de tu nómina te quitan dinero para la sanidad. Señores, que estamos pagando también. Que a ver si se cree nadie en silo y golpe, para que se escuche. Para que se crea que todo el mundo, vamos, que como la sanidad es pública, aquí no se paga. Pues sí se paga, que te quitan de la nómina un dinerito para esto. No le ha pegado un palmetazo. No puede ser. Bueno, pues a que se ajuste bien con Alejandro. Nosotros no. Nos vamos a publicar. Seguimos reivindicando esto porque es de pena que se dan estas cosas. Que tenemos que seguir, que nada de publicidad. Mira, de verdad. Cinco minutos más me está diciendo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Mira, yo tengo las portadas ya, pero de diarios de tirada nacional. La razón, te cuento, el titular principal es que los fiscales dicen, o Sánchez, es un ignorante o compromete a sabiendas la entrega de Puigdemont. Hay una lía con las declaraciones que hizo ayer en una radio pública. No solamente Puigdemont, sino también todo. Dice, se revuelven contra el PSOE por insinuar que controla la fiscalía. Todos los demás. Reino Unido pone trabas a la extradición de la fugada Ponsatí. Sí, sí, porque lo han hecho también la Euroorden, pero Reino Unido dice que por aquí. Que es desproporcionada, luego que la policía dice que no. Pero también porque todos los países están así contra el pan. Yo lo he dicho varias veces en esta mesa y os echáis las manos a la cabeza. Tú hablas con gente de fuera y es que ellos ven a esta gente o como presos políticos o con unas condenas después de la sentencia desorbitadas. Entonces, ellos entienden que son presos políticos. Que está todo... Pero es que si... Si la justicia española ha decidido exactamente... Cómo haces tú en tu casa las cosas. Pero luego las consecuencias son estas. No te hacen caso de las ordenes. Me puede gustar o no me puede gustar como la tienes decorada. Pero tú tienes que respetar. Exactamente. Es lo que no entiendo. ¿Por qué no respetan? A ver. Luego es que en el caso de Ponsatí es que dice que la policía se niega a ejecutar la orden. Luego el Reino Unido también ha pedido disculpas por calificarla de desproporcionada. Es un hazme reír. ¿Sabes? Es un hazme reír de verdad que te diga. ¿Qué quieres que te diga? Pero es un cachondeo esto. ¿Un hazme reír quién? ¿Nosotros? Sí, yo creo que sí. ¿O las euroórdenes? ¿Qué pasa? Yo creo que sí, totalmente. Porque es que se ríen totalmente de ya cómo tú te planteas las cosas en tu país. Cómo organizas tú tu casa. Luego también otra cosa que dicen, Salva, es que una sedición, una rebelión, que eso es súper antiguo, que a cuento de que está metido en el Código Penal Español el tema de sedición y de rebelión. Digo, señores, porque se habrá considerado en el momento que se redacta ese Código Penal que en España se considera delito ese tipo de actitudes. Punto. Pero es lo que te digo. Tú cómo me dices a mí como yo barro mi casa. A ver. ¿Y qué castigos pongo yo? Con lo que tú tienes. ¿Y qué considero yo que he hecho mal? A ver, con lo que tú tienes, porque Inglaterra también, a ver, con lo que tú tienes la tuya. ¿Qué te digo? Me parece, de verdad, de, yo no sé, parece que hay un bar a palo contra España por parte de Europa y... Que las cosas se ven de manera diferente como nosotros tenemos que las campañas de propaganda que están haciendo los líderes independentistas y el gobierno catalán hacen mella fuera. Tienen más calado, ¿no? Cuando ellos están en un Brexit que no hay Dios ni por donde lo coja. Fíjate. Vete tú a meterte en su casa. Exactamente. Y me dices tú a mí cómo yo ordeno la mía. Ordena tú la tuya. Que la tienes, en una polémica que va a durar tiempo y tiempo porque lo único que eso es dilatarse en el tiempo. Sí, ahora tenemos fecha 31 de enero para la salida de... Me estás contando ahora. Bueno, y unas elecciones que llegan cuando son, el 12 de diciembre. las tienen ya también. Que han empezado una campaña para siempre de campaña. Y me dicen a mí cómo ordeno yo mi casa. Tócate los EJ. Te digo más titulares, te cuento más titulares. Sí, venga, cuéntame. Mira, Lisa y Gandalf, la clave que vincula Puigdemont y Torra con los CDR. El presidente iba a encerrarse en el Parlamento tras proclamar la República. Esta gente ya es huida hacia adelante, dándolo todo. Y en la imagen del sumario en la que se ve al encarcelado Alexis Codina trasladar material para explosivos. O sea, ya estamos aquí hablando de cosas peligrosas. No, sí, es porque se han encontrado en esos registros. Se han encontrado... Se han filtrado las declaraciones. Por ejemplo, Gandalf es Torra. O sea, con nombres en clave. Lisa es Puigdemont. El señor de los anillos. Sí, y Lisa de los Simpsons es Puigdemont, que yo no entiendo muy bien la relación, pero bueno, ahí está él. Bueno, se han encontrado además también una hoja de ruta de lo que iban a hacer y que, bueno, iban a tentar, porque se han encontrado armas, se han encontrado de todo. Pelón a nivel internacional. Y en español. Todo. No en catalán, sino en español. Y las conversaciones te llaman la atención, ¿no? Eso. El papel que se ha encontrado esa hoja de ruta, por lo visto. Dirán que eso no es suyo. Con señales y todo eso. Pero se han encontrado en alguien que además estaba muy comprometido con la causa. Independentista. Y entonces, te termino, se han encontrado la hoja de ruta, ¿no? Y en español. Y por lo visto, las comunicaciones telefónicas no la hacían tampoco en catalán, sino en español. Las grabaciones que se tienen. Eso la han encontrado la Guardia Civil, a ver qué me parece. Pero bueno. Dígame. No, que después de tanto presión para que se hable solo en catalán y de repente lo hacen todo en español, en castellano. ellos que de verdad. Por eso ha llamado la atención eso también. Bueno, los sobrenombres que se utilizan y toda esta historia. pero a lo que yo iba, aparte de que, bueno, de que estaban organizando temas de atentados, intentando ver cómo se hacían explosivos y tal. Tú imagínate que ese parlamento, ese presidente proclama a la república y se encierra en el parlamento. Tú imagínate cómo desalojamos ese parlamento. Vamos, un circo, un circo. Imagínate de cara al exterior que tengan que entrar los, no sé, quién va a entrar a desalojar el parlamento. Los geos. O los dejan allí. Sí. Hasta que se aburran, ¿no? Se cerraban, ¿no? A ver, ¿qué quiere nuestro súper realizador? Metiéndole comida Ahora quiere publicidad, señorito. Metiéndole comida por la ventana, ¿no? ¿Te imaginas que se van esas imágenes? Bueno, hay que decir que Bruselas estamos llegando a unos límites irrisorios. Complicados, ¿eh? Bruselas rebaja la previsión de crecimiento de la economía española del 2,3% al 1,9% en 2019. Es lo que, eso es una noticia de última hora. Y bueno, que has visto la espanda, la, la, como se ha ido Chávez, ¿no? Que abandonó esa comisión. ¿He leído un titular así por encima pero ha pasado de declarar? De investigación y denuncia, bueno, la manipulación electoral, ¿no? Pero que decía que él se iba, que no iba a estar en la comisión, se levantó, pico billete, que lo ha hecho muy mal, ¿no? Porque debería de haber dado la cara a las preguntas si te niega si te niega a responder pero aguanta el chaparrón. Yo creo que hay gente que considera que está por encima del bien y del mal y que no tiene por qué dar determinadas explicaciones o determinadas situaciones. Yo creo que hay gente que además ya han pasado varios años sin que esté ejerciendo un cargo público o lo que sea entonces ellos ya van como cogiendo fondo, ¿no? Fondo de... Te digo que te puedes negar, no te digo que no a responder. Pero no levanta a ti. Pero no levanta a ti, te da la cara, por lo menos aguanta el chaparrón. Venga, nos vamos a esos consejos y enseguida estamos de nuevo. Va a llover. Bien, pues vamos a entrar ahora ya en el tiempo de deportes que ya viene Vicente Crespo a Abrazadas a Contarnas. Abrazadas, ¿no? Abrazadas. Claro. A Contar... Te abrazo. Yo pensaba que era Abrazadas. 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 Términos deportivos. Qué vingado. A contarnos, bueno, lo que tienes hoy en deportes. Madre mía, pues muchísimas cosas. Y lo he dicho Abrazadas, ¿sabes por qué? Porque necesitamos gente en la piscina. Otra vez, que no te golpecito. Necesitamos gente en la piscina municipal. Gente para... Para dar abrazadas. Para dar abrazadas. Hombre, el equipo de... Bueno, el equipo del club de... De natación. De natación en categoría base que ya nos están pidiendo ayuda en ese sentido. Por eso lo he dicho yo. Hagamos una llamada. Por eso he comenzado yo así. Se necesitan cubrir las plazas para... Sobre todo las categorías más pequeñas. Las más chiquitinas. Pero Benjamines, etcétera, etcétera. Pero que... Que igual... Oye, que igual descubres que tienes un hijo que es un... Vamos, fuera de serie. que es una pasada nadando. Uh-huh. Desde muy pequeño venía a la piscina de San Roque. O sea que... Además los escolares de aquí yo creo que van. Es muy pequeñito. Sí, es muchísimo. A la piscina. De hecho se apoyan. Lo que es educación física lo tienen... Sí, lo llevan a la piscina. Sí, sí que lo llevan. Lo llevan. Yo tengo a mi sobrina que va. Tiene tres añitos. La psicomotricidad es muy importante. Tiene treinta años. Seis añitos. La psicomotricidad es muy importante en esas edades y desde el club de San Roque de Natación hacen hincapié en ese sentido. Los convenios con los colegios. Sí, bueno, más que convenios lo que hacen es presentar su proyecto deportivo de la Escuela Deportiva Municipal igual que otros otras entidades que están en el curso en la temporada como el taekwondo, en fin, tenemos aquí hablando bueno... De todo. Definidamente el deporte que se puede practicar en San Roque y eso es muy importante en un municipio. Para mí el segundo es un motor más importante a nivel social, sociológico y que se mueve pues a cien por cien incluso hasta más. Tenemos un fin de semana. Además se decía, bueno, se decía, a ver, lo dicen, tú vas a un municipio y lo primero que dice que tienes que ir es un cementerio para ver cómo está. ¿Sí? Lo dicen muchas. Y otros saben la actividad deportiva que tiene ese municipio. Aquí tenemos cementerio a punta pala y deporte para burrío, o sea, ¿qué más quieres? Somos perfectos, ¿no? Hablo de la de santamiento y demás. Bueno, el que de momento no está en el cementerio, el Club Deportivo Guadiaro, en segunda andaluza vamos a empezar por ahí, aunque tenemos que empezar por... No, primera andaluza. Primera andaluza. Con el Club Deportivo San Bernardo, gracias Alfonso, ahí tenemos San Bernardo, que juega de nuevo en casa, segundo partido consecutivo, a petición del Tesorillo, que está de resiembra en el municipal Laera y le ha pedido a la directiva, las dos directivas se han puesto de acuerdo y van a jugar en el Alberto Umbría el sábado a las cuatro y media de la tarde, sé que ahí estaremos para grabar el partido y, bueno, un partido importante porque el conjunto del Tesorillo ya lo pasó muy mal la pasada temporada, se salvó por muy poco en el superpartido de derbi ante el Guadiaro y salvó la categoría. Pero es que esta gente lleva cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria y es un equipo que propone, ¿sabes? Es un equipo que propone fútbol, que presiona, hay momentos del partido que te la pueden hacer. Pero que hay veces que rachas que no te salen las cosas por mucho. No, 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 es cierto, no está teniendo suerte el Tesorillo, tiene muy buenos jugadores y apuntados estaban algunos incluso para jugar en el San Roque, es uno de ellos. Tú sabes que sí, que la rivalidad entre Tesorillo y Guadiaro la conozco yo desde muy breveña, o sea, es lo típico. Ya me estás regañando, de verdad. Vamos a más cosas. No, venga, vámonos rápido. Decir que el San Bernardo juega, como decíamos, segundo partido consecutivo, debe aprovechar ese acicate porque lleva dos derrotas consecutivas y eso le haría, bueno, si vencen finalmente al Tesorillo, de no reengancharse al tren de cabeza donde están los mejores. en definitiva, el objetivo de ellos es permanecer en la categoría, pero sin renunciar a cotas mucho más altas, ya llevamos un tercio de la temporada consumida y ya empieza a vislumbrarse quién puede estar arriba, quién puede estar abajo, pero bueno, va a ser una competición en la que hasta la cuarta o última jornada de la cuarta o penúltima jornada no se va a saber, va a ocurrir prácticamente lo mismo en segunda andaluza como en división de honor, donde está el San Roque. Tres últimas jornadas. ¿Y eso qué es en mayo? Aproximadamente. O sea que va a estar muy, muy... Bueno, pues no venga hasta mayo. Vale. Que no cuentas más. El Guadiaro juega afuera ante el Medina, otro rival que viene, bueno, está en horas bajas, suma, acumula bastantes derrotas consecutivas. El Guadiaro es el líder, está empatado a puntos ahora mismo con lo diré, el conjunto del San Fernando y Leño le pisa los talones con esos mismos 21 puntos. Sumar o ganar en este partido ante el Medina que se antoja complicado, es un terreno muy, muy difícil, van con humildad y con las ganas de hacer las cosas bien y van con paso firme. La semana pasada, la pasada jornada, le hicieron seis goles al Río, aquí en casa y no han parado de golear durante toda la temporada. Tienen muy buena plantilla. ¿Domingo le has dicho? Sí, bueno, juegan el sábado y bueno, a las cinco de la tarde en la corredera, que es como se llama en el campo del fútbol. ¿Tú vas a algunos? Bueno, hay dos partidos el sábado, adelantado a la jornada del sábado y yo voy al San Bernardo y me imagino que Carmelo o Robert ir al San Roque que juega con el Alcalá que también está en horas bajas. Un club que siempre ha sido puntero en tercera división y que tiene un ruinazo tremendo. Y además han fichado el peor entrenador desde mi punto de vista de la categoría. ¿Quién? El Alcalá, el conjunto panadero. ¿Porque quién es el entrenador? ¿No vas a decir? No, no, a mí no. Yo en la sección de deporte a partir de mañana me levanto y me voy. Si quiere hay que buscar al internet. Bueno, hay más cosas, hay velas de fin de semana el sábado, bueno, pues concluye el campeonato. Que mi puñado participa, pues no me voy a callar. El campeonato interclubes. Sí. Alfonso también tiene colegas ahí. Alfonso tienes colegas, ¿no? Como no me dejas hablar a mí, pues tú no hables. Alfonso tiene colegas en esta competición, en interclubes de Vela y final en Aguas de Soto Grande. ¿Cómo suena eso, en Aguas de Soto Grande? Y va a estar muy disfrutado, aunque Ceuta sí se está un poco despegando en ese sentido. Pues mi cuñado ha hecho narices al Ceuta, es más. Perdona. Os voy a despedir ya, ¿eh? Le he hecho narices porque el Ceuta arrasa, pero mi cuñado hubo algunas mangas que estaban por delante del Ceuta. El lunes ya veremos cómo queda mi cuñado. Me parece un chisme. Madre mía de vida. Por último. ¿No es el barco el nombre del barco? El barco es Paul Chimén. Ah. Pablo y Chimena en francés ¿cómo se llaman mis sobrinas? ¿Cómo es? Paul Chimén. Paul Chimén, que nos llama tu cuñado en el barco. Por ahí hay risa, ¿eh? Venga, última noticia nos vamos. La última noticia, bueno, que no es porque sea la peor, ni mucho menos. Desde aquí, de verdad, un inmenso abrazo y mucho apoyo a las chicas del Fútbol Sala Femenino del San Roque. Se han reforzado ahora con tres nuevas incorporaciones en el tiempo del deporte de daremos los nombres, una de ellas muy conocida y atesora muy buenas maneras en el fútbol, en el fútbol sala sobre todo. Y, oye, pues que tienen un partido muy importante este sábado a partir de las cinco de la tarde, ahí justamente en esa pista, en la de el ciudad de San Roque, que viene el Barrosa, tercero en la clasificación. Necesitan ganar, eso le daría una confianza tremenda a toda la plantilla. Acumulan tres jornadas consecutivas y es importante, no lo hacen mal. Lo que pasa es que al principio están bien compactadas, no sé lo que les pasa, que desconectan, pero no tienen mal equipo. Qué bien, qué bien, viendo las infraestructuras deportivas que hay, ¿no? Qué maravilloso. Y en todos los deportes, lo que decíamos. En todos los deportes, en toda la disciplina. Muchas gracias, Vicente. A vosotros. Por cierto, cuéntame algo de los hongos. Ahora sí, Ahora puedo hablar, ¿no? Sí. Bueno, qué medio ambiente. La delegación municipal ha organizado varias actividades. ¿Para cuándo? En el otoño, nuestro Pinar, todo a su tiempo, espérate un poco, que incluye la segunda jornada micológica. Segunda. A ver, ¿no ha llovido mucho? No. Siempre tenemos los años que... Pero mira, igual si cae ahora una poca de agua y sale el sol luego, yo creo que sí. Vale, yo no entiendo mucho, pero sé que hace falta agua y lluvia. Sí, para los hongos sí, y que además del solecito. Pues te cuento, ha organizado la actividad el otoño en nuestro Pinar 2019, se va a desarrollar entre el 21 y el 29 de noviembre, y aquí entra las segundas jornadas micológicas que van a ser el domingo 24 de noviembre. ¿Y qué...? Se va a unir a esta salida. Muchas actividades. Para recoger setas, una ruta gastronómica. Qué bien. Porque tú puedes recoger mucho hongo, pero si después no te los comes. Qué bien. Una exposición que incluye talleres para escolares y, como decíamos, una degustación gastronómica a cargo de hostelería, del IES Hostelera. Ah, pues mira, vamos a ver esa rueda de prensa, ¿no? Y esa... Donde se presentaba, ¿no? Una presentación de esa jornada micológica entre otras actividades medioambientales. El Teniente de Alcalde y Delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, ha presentado este miércoles esta actividad junto a la Concejal de Turismo, Ana Ruiz, ya que este departamento colabora la organización. También colaboran la Delegación Municipal de Juventud, la Asociación Micológica y Botánica Los Arcos Nocales, el Parque Natural Los Arcos Nocales y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Serván explicó que después del gran éxito que se consiguió el año pasado, han querido ampliar el número de días y sumar nuevas actividades. Respecto a la jornada micológica, dijo que es la ocasión de aprender bastante sobre la gran diversidad de setas que hay en el Pinar. Queremos animar a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio e incluso del Campo de Ibertar a que vivan con nosotros esta jornada micológica, como bien digo, del 21 al 29 de noviembre, la cual va a estar llena de muchas actividades y comenzaremos el día 21, bueno, el día 21 se comenzará, el día 25 tendremos, del 25 al 29 tendremos una exposición educativa y divulgativa en el espacio joven, en el cual comenzará de las 10 de la mañana a las 14 horas. El día 24 de noviembre, en el aula de naturaleza, en el área recreativa del Pinar del Rey, pues comenzaremos desde las 9 de la mañana con esa jornada micológica, donde podemos aprender bastante de lo que, la diversidad de setas que tenemos en el Pinar del Rey y esa jornada, pues empezará a las 9 de la mañana, como bien digo, y terminará a las 15 horas con unas actividades que serán una ponencia a las 9 y media, después tendremos a las 10 y media sendero micológico acompañado por una guía y salida para recolectar la seta y a las 12 y media clasificación y exposición de ejemplares de los recolectados. Y, como bien digo, a las 13 horas la clasura con una paella que degustaremos y con setas, como uno podía hacer de otra manera. Entonces, animo a todos los vecinos y vecinas del municipio de San Roque y del campo de Gilberta que vengan a visitarnos en la jornada micológica del Pinar y pues animo también que a partir de hoy mismo o a partir que pase con plazas limitadas y las plazas limitadas van a ser de unas 90 a 100 personas. El año pasado, como bien digo, al principio tuvimos mucho, mucho éxito y las plazas pues se acotaron muy rápido. Entonces, animo que a partir de ya podéis ponerse en un correo que se pondrá del ayuntamiento donde pueden todos los vecinos y vecinas apuntarse. Por su parte, Ana Ruiz dijo que este año han conseguido la participación de varios establecimientos del municipio para la ruta gastronómica que tendrá lugar entre los días 21 y 29 de noviembre y animó a asistir también a la degustación gratuita de diversas recetas a base de setas que tendrá lugar el lunes 25 en el Espacio Joven con motivo de la inauguración de la exposición. La delegación de turismo colabora activamente con la promoción y difusión de las jornadas micológicas en el municipio de San Roque. En esta ocasión hemos conseguido la colaboración de distintos negocios de la restauración en San Roque donde podrán degustar una receta que contenga hongos y setas durante los días 21 y 24 de noviembre. También el día 25 de noviembre tendremos una exposición educativa divulgativa en el Espacio Joven y posteriormente tendremos una degustación de hostelería. Los establecimientos que participan en esta actividad son los siguientes Bar El Baral Bar de Tapas El Revuelo Cafetería San Felipe Bar Deportivo Taberna Sarip y Egui Bar El Bodegón Bar El Pindolita Bar El Rocío Restaurante Grill de Santi Cafetería La Armita Restaurante Pizzería Vesubio La Cruz Blanca y Bar Torre. Pues qué maravilla para poder degustar esa seta. Me queda con todos los bares. Me queda con todos los bares para hacer esa ruta gastronómica. Bueno, ¿te vas a dónde? ¿Cuándo? ¿Ahora? Me voy al teatro a preparar lo que tenemos mañana de proyección de todo el trabajo que hemos hecho con el Grupo Sam? Sí, ¿no? Así que mañana voy a poder estar contigo, Sandra, que va a echar de menos. Una jura de banderas. La jura de banderas el 6 de diciembre que no hemos apuntado todo a jura banderas. Sí, pero que te quiero decir que es algo... Mañana vamos a ver la proyección de todo el trabajo hecho, ¿no? Hecho esta semana que hemos pasado a finales de septiembre en Ibiza. ¿Pero eso es público o qué? No, pero claro, nosotros vamos a emitir el reportaje exactamente. Pues muy bien, que te vaya bonito. Si quieres me llamas por el teléfono también. Del teatro. Pues mira, sería interesante. Que te vaya bonito. Gracias. Como buena ciudadana va a jura bandera. Buena jura. ¿El día cuándo? El 6 de diciembre. El 6 de diciembre el día de la Constitución. Nos vamos a los titulares con las principales noticias y luego entramos en una entrevista. Hoy un sanroqueño que nos llega. Uno lo conoce desde Chinorri pero los niños crecen y se hacen adultos y no nos damos cuenta. Vámonos a esos titulares y enseguida estamos. Resumen del Pleno Extraordinario y Urgente para la aprobación inicial del presupuesto 2020. Trabajos del Plan UNED este miércoles por Campamento y San Roquetasco. Finalizan las charlas a alumnos de primaria para prevenir el absentismo escolar. Adelante San Roque critica que el Partido Socialista no municipalice la piscina municipal y apueste por seguir precarizando a su plantilla. UGT gana las elecciones sindicales en el Ayuntamiento tanto de laborales como de funcionarios. Medio Ambiente organiza el otoño en nuestro Pinar que incluye la segunda jornada micológica. La plantilla de Cepsa Bioenergía San Roque se moviliza para exigir la equiparación con el resto de trabajadores. El fútbol base sanroqueño sigue cosechando buenos resultados en la octava jornada de Liga. Sensacional oro y bronce de David Vázquez y Juan Maserván en el circuito Cádiz de BTT. Waterpolis San Roque afronta con mucha ilusión la nueva temporada. Sigue el plazo de inscripción de jugadoras para completar la plantilla infantil de jugadoras del Club Deportivo Centurias. Bueno, pues nada, después de esos titulares la información más actualizada y que pueden seguir ustedes, ya saben, a través de los servicios informativos tanto en radio, televisión, en las páginas web en sanroque.es o multimediasanroque.com y vamos a hablarle hoy de un sanroqueño. Un sanroqueño que lo he visto uno ahí chiquitino, chiquitino y bueno, pues ya es un profesional de la ilustración. Les voy a hablar de una exposición que se está llevando a cabo en Calle Nueva 36 que es el espacio cultural aquí en San Roque y bueno, vamos a conocer esa exposición pero vamos a conocer un poquito la trayectoria de José Mellado que lo tengo aquí conmigo ya le voy a dar la bienvenida José, ¿qué tal? Buenas, encantado de estar aquí 21, 21 años 21 años José tenía de pequeño una afición por el tema de los dinosaurios pero yo no sé si sigues con ella Cada vez menos porque me estoy bueno, he descubierto otras cosillas otras aficiones que también tenía de pequeño y las he desarrollado y la verdad es que estoy sintiendo más afinidad con ese tema lo de los dinosaurios me siguen gustando pero tengo como algo secundario ya pero bueno era un recuerdo muy bonito porque José no sé qué edad tendrías tú pero tú dominabas ya todo todo lo que los dinosaurios súper pequeñitos te has hecho ilustrador bueno lo estoy intentando poco a poco ¿estás estudiando? estoy estudiando gráfica publicitaria en Algeciras en la escuela de arte y también estuve bueno estuve intentando entrar en en Bellas Artes en Málaga y eso pero no no hubo manera y aparte el tema de transporte y alojamiento está muy complicado y al final opté por gráfica publicitaria que lo tengo más cerca y está muy en contacto con lo que me interesa a mí ¿te gusta? sí, está muy bien lo de Bellas Artes bueno es una cosa que tampoco se descarta sí, también he conocido mucha gente que me ha dicho que al final es la dedicación y el trabajo que tú le pongas la investigación y demás ¿qué es lo que te gusta? ¿por qué te llama la atención? el arte porque no sé me encanta o sea el hecho de poderme de poder expresarme ¿no? de poder mostrar lo que llevo dentro de una forma tan constructiva y tan creativa a mí me llama mucho la atención y me encanta estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza con mis cosillas lo mejor que me ha ocurrido es encontrar esta forma ¿no? de sacarlo todo y de no sé de plasmarlo de hecho tú de pequeño eres curioso sí siempre he sido muy curioso te llama la atención ¿no? el hecho de y bueno dedicarte a ello ¿es complicado? ¿no complicado? es muy complicado porque a la hora de de generar algo que tú digas esto es original y bueno es súper complejo porque normalmente la gente no sé no sé para darle vueltas ¿no? al tema de a la hora de de crear algo original de dónde sacar la referencia de tampoco se valora mucho ¿no? lo que es el el arte últimamente está un poco de capa caída el tema de la ilustración y eso el tema de de un un trabajo porque es un trabajo realmente todo el mundo consume arte de alguna manera de forma directa de forma indirecta el diseño también tiene un gran componente que es artístico y que no se valora muchas veces porque dices no ves tú un logotipo lo hago yo en mi casa me lo hace mi primo gratis cosas así ¿no? como que por ejemplo me pidan una portada para un disco y me digan que me van a pagar poniendo mi nombre en la portada de como no entonces estamos ninguneando un poco a los profesionales ¿no? porque yo aspiro a ser profesional todavía no lo soy de todo estoy formándome pero cuando lo sea yo quiero que a mí se me dé el mismo reconocimiento que a un profesional de por ejemplo la construcción o de cualquier otro ámbito que somos profesionales al final o sea queremos ser debemos ser profesionales es más universal ¿no? porque el arte en sí es muy universal ¿no? y en concreto la ilustración no sé porque yo soy un desconocido en el tema de la ilustración no sé pero en publicidad por ejemplo como tú dices el sector publicitario en España hay muy buenos profesionales sí el sector publicitario tira mucho del arte visual también de las gráficas la cartelería los anuncios incluso los spots publicitarios ¿no? necesitan mucho de buenas imágenes de buenas metáforas visuales de buena gente que se exprima bien los sesos buscando una idea que acierte con lo que engloba el producto y todo rollo se busca impactar sí porque en sí llama la atención y una cosa que estoy descubriendo yo a raíz de hacer trabajo en gráfica publicitaria eso es que a veces no funciona tan bien impactar sino hay un trasfondo bueno detrás del impacto por ejemplo un anuncio que sea impactante pero que no tenga que ver con el rollo del producto o del servicio que se está ofreciendo impactará pero se suele olvidar rápido por la mente colectiva digamos ¿no? hay que llamar la atención bueno las campañas Benetton son unos ejemplos ¿no? por ejemplo por citar algo ¿no? que digamos ahí a lo mejor gente desnuda y estaban anunciando ropa y dices tú no tienes sentido que te digan Benetton aunque sinceramente el tema de la publicidad no estoy tan puesto como con el arte en sí pero en este caso la ilustración va unida al mensaje sí evidentemente evidentemente ¿no? diríamos que de forma muy muy importante porque se te puede dar la definición del propio digamos de lo que mensaje que quieras decir pero tú realmente a través de de eso de esa ilustración es lo que hacen ¿no? efectivamente y hay mucha gente que no pilla los mensajes de las ilustraciones simplemente ven un anuncio y dicen porque eso es como mirar un cuadro sí hay que desgranarlo un sentido el propio autor lo hace de una forma pero el que lo vemos ¿no? el espectador digamos a lo mejor lo interpretamos de forma distinta exacto yo creo que eso es el punto más fuerte de mi obra yo la he escrito o sea yo la he escrito también escribo y de hecho he editado y autopublicado un librito hace poco en el que explico más y por encima lo que yo tenía en mente a la hora de cuando realicé las obras que se muestran en el libro porque a mí lo que me gusta del arte es que es libre interpretación ¿no? cada uno tiene bueno su forma de ver las cosas cada uno tiene su contexto cada uno ha tenido unas experiencias y a mí me gusta que cada persona que vea un dibujo mío las relaciones con sus experiencias vitales que no es lo que yo quería expresar cuando hice mi dibujo no pero bueno ¿y qué? o sea cada interpretación es libre a mí me han dado dos visiones totalmente opuestas de un mismo dibujo y las dos me han parecido impresionantes o sea a pesar de que a lo mejor con una de forma ideológicamente no concuerdo con una de las dos formas de pensar pero también es válida ¿por qué no? claro totalmente me gusta que la gente interprete putridismo ilustrado ¿qué es putridismo ilustrado? putridismo ilustrado yo mi nombre artístico es putridomike y este es un nombre que me puse con unos colegas porque tenemos un grupo de colegas ¿no? y cada uno tiene un mote ¿no? el mío es putridomike y como yo la amistad la llevo tan tan a rajatabla tan de eso le doy un montón de estima ¿no? me encantó el nombre que me pusieron y me encanta este grupito de amigos y el rollo que nos llevamos pues lo elegí de nombre artístico dije putridomike porque representa muchísimo ¿no? el tema que yo suelo utilizar para dibujar y putridismo ilustrado me pareció gracioso porque dando en bachillerato nos enseñaron el tema del despotismo ilustrado lo de todo para el pueblo pero sin el pueblo y eso era algo que estaba antes hace un montón de años ¿no? no se han inventado nada no, no se han inventado nada yo a mí me hace mucha gracia el despotismo ilustrado y de forma paródica ¿no? pues decidí llamar así a mi primer libro ¿no? lo de todo para el pueblo pero sin el pueblo es que me parece tan tan irónico tan el término despotismo ilustrado que dije pues mira voy a parodiarlo ¿no? digamos por así decirlo y como la exposición iba en torno al libro o sea era el principal móvil de la exposición era que acababa de hacer el libro y eso pues la llamé de la misma forma ¿no? putridismo ilustrado ¿qué es lo que podemos ver en esta exposición? cuéntanos un poquito pues podemos ver una recopilación de las obras que yo considero son las más notorias ¿no? de las que he hecho en toda mi vida también parte de las obras que expongo son cosplay manualidades y cosas que también están dentro de mi ámbito ¿no? porque no solo hago ilustración ¿no? por lo menos toco varios palos el cosplay las manualidades la ilustración escribo un poco también mejorable todo siempre estoy en constante formación digamos nunca termino de aprender cositas nuevas y eso está bien ¿no? es lo que me lleva a evolucionar como autor el tema de salir de la zona de confort de preguntar a gente que sabe y que me enseñen técnicas y cosas de esas una palabra autodidacta en su sentido más abierto digamos ¿no? porque hay mucha gente que lo de autodidacta se lo lleva como no yo me enseño a mí mismo no tienes que aprender de gente que sabe tienes que tener unas nociones tienes que tener unas nociones aprender por muy autodidacta que sea o por muy genio que sea pero unas nociones siempre tienen que existir para saber hacerlo claro por eso eso me dice mucha gente que el tema de no es que no no he dado bellas artes yo no he estudiado nada a mí no me han enseñado a dibujar y digo a mí realmente yo estaba apuntado aquí en San Roque en clase de pintura pero ya dibujaba desde hace un montón de tiempo desde pequeño y no me enseñaron o sea yo aprendí por mi cuenta preguntándole a gente que sabía fijándome en vídeos ahora tenemos una herramienta maravillosa que es Youtube que son las redes sociales que son y el que quiera aprender técnicas practicar y todo eso puede hacerlo tiene la información al alcance de la mano como antiguamente ¿sabes? que entonces si había más trabas ¿no? así que pues eso yo animo que todo el mundo que le guste el arte que le atraiga el dibujo y eso pues se ponga y aprenda José ¿tú te sientes entendido? ¿comprendes comprendido? hay veces que sí hay veces que menos pero por norma general yo sí o sea no es que me sienta a mí me gusta mucho lo que me gusta mucho de lo que estás hablando y demás porque tú sabes dónde quieres ir sí eso es importantísimo yo mi objetivo lo tengo muy claro eso es importante no los pierdo de vista en ningún momento también las formas de pensar y de son tan variopintas ¿no? sí y el arte es tan decía antes ¿no? tan universal que sí al final sí el arte lo que aprecio yo a lo mejor no lo aprecia el otro ¿no? el arte es algo que lleva haciendo el ser humano desde la época de las cavernas o sea pintando pinturas rupestres adornos hay collares de oro de la edad casi de la edad de los metales y todo el rollo es algo muy de comer es algo muy antiguo es algo antiquísimo que se le desprestigie mucho ahora o que se diga no este arte no vale porque no sé se minusvalore no sé si esa palabra existe ¿no? pero me parece un poco triste ¿no? porque es algo que lleva haciendo la humanidad desde que el tiempo era tiempo para nosotros y es algo a lo que se debería de dar la importancia que realmente tiene el ser humano se ha desarrollado a nivel cultural a nivel ideológico y ya incluso a nivel técnico porque el arte ha posibilitado los bocetos de Da Vinci de primeras máquinas voladoras y todo eso eso es arte puro algo más técnico pero que es arte digamos y es arte que ha inspirado cosas que existen ahora claro el dibujo técnico también viene al final de las pinturas rupestres de 1800 de 1700 que era increíble ¿no? o sea esta primera exposición es primera sí es la primera exposición que he hecho nunca la verdad contento satisfecho sí súper contento la verdad o sea increíble la merced de la mujer de la dueña de la galería ha sido súper agradable o sea me ha facilitado muchísimo todo sin ella no podría haber empezado a hacer exposiciones ni nada porque esta yo espero que sea la primera de muchas por eso te digo ¿hay otro proyectito por ahí o qué? tengo algún proyectillo después del del librito que saqué que autodidé cortito y la verdad que está muy interesante muy curioso tengo pensado otro y hacer más bueno cuando vaya haciendo más obras hacer más exposiciones y cambiando un poco lo que es el tema de la exposición el próximo libro que quiero hacer es sobre un imaginario que tengo yo de mis dioses monstruos y cosas que me he inventado y contar un poco historias de cada uno y no centrarme tanto en lo que es el trasfondo del dibujo sino que siga toda una especie de línea argumental tampoco muy definida pero que tenga un poco de metido siempre en el mundo del terror del gore a veces a veces sí a veces no porque mis dibujos aunque tengan no solamente eso no es solamente eso pero mis dibujos es que algunos son o sea como tengo una estética tan oscura y tan de colores apagados así colores también chillones y eso es muy difícil pillarles el trasfondo a los dibujos que realmente son sobre cosas positivas ¿no? porque hay muchos dibujos míos que quieren expresar sentimientos positivos pero lo hacen desde un enfoque tétrico porque es mi estética o sea es lo que me gusta a mí o sea darle hombre yo no sé yo por lo que he visto yo la exposición por lo que he estado he estado viendo pero uno tiene la mente sabes que en un momento dado la misma cosa ¿no? yo he visto por ejemplo la cabeza de del alien y después iba sobre la base de un cuerpo de mujer de mujer ¿no? y y en un momento dado no sé lo que has querido decir con eso espero que tampoco se le vea tan feo al alien tendrá su belleza el tema del cosplay es distinto del dibujo porque el cosplay es básicamente coge te haces un disfraz de algún personaje que te guste y bueno vas a convenciones y sitios de eso con el disfraz puesto y actuando como lo que es el personaje luego puedes entrar en concurso puedes hacerlo por diversión yo voy más por diversión que por otra cosa y básicamente lo del maniquí la cabeza del alien eso no tiene mucho trasfondo o sea disfraz de alien y ya está no es como mis dibujos que en mis dibujos siempre meto un trasfondo un algo ¿sabes? pero el cosplay es más por diversión que otra cosa o sea José que me alegro verte igualmente y me alegro mucho además que que bueno que sigas en esa andadura y te deseo lo mejor muchísimas gracias de verdad me alegro muchas gracias por traerme aquí y que aquí estamos cuando tú quieras nos vamos a ir a unos consejitos y enseguida estamos que hay que contarles de algo que se organiza este fin de semana ¡Gracias! 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 Bueno pues nada como nos hemos quedado con los artistas que tenemos en San Roque con José Mellado que nos ha contado un poco su trayectoria como ilustrador y esa exposición en Calle Nueva 36 yo me alegro mucho de verlo bueno pues vamos a hablarle de algo que se va a llevar a cabo este fin de semana en concreto es el sábado va a ser ya la segunda concentración del caballo y lo organiza la hermandad de la oración en el huerto y la Virgen bajo palio mayor dolor y hemos invitado a Eli Sánchez que ya está aquí con nosotros que es la hermana mayor de la hermandad para contarnos un poquito esto que se organiza en la viña creo muy buena Eli en la viña oye me he equivocado en la finca de Alberto Marí la finca de Alberto Marí eso el acceso para todo el mundo que quiera que quiera acudir todos los caballistas están limitados y todos los que no sean caballistas también porque allí hay de todo cuéntanos un poquito que tenéis preparados pues en principio queremos empezar sobre las 10 de la mañana allí estaremos pues a la recepción de todos los caballistas que quieran venir y de todas las personas que quieran pasar un buen día y bueno a partir de las 12 12 y media más o menos pues empezará el concurso los concursos van a haber diferentes concursos y luego pues habrá bastantes premios y bueno esperamos pasar allí un buen día también tendremos una paella gratis para todos los asistentes una barrita ¿no? me imagino la barrita con precios populares que es lo importante porque todo ese dinerito que se recaude va para la hermandad ¿no? que falta a usted falta a hacer que ahora trabaja mucho tenemos muchos proyectos y nos hace falta mucho dinerito ¿tú estás vinculada al mundo del caballo? sí bueno algo a vosotras os gusta a nosotras nos gusta mucho el tema del caballo ¿el primero cómo fue? porque el primero fue todo un éxito pues la verdad que sí que hombre estamos un poquito asustados porque sabemos que bueno la afición de aquí de caballistas de San Rocco pues tampoco es muy hay afición pero no se hacen muchos eventos muchas cosas para acudir exactamente entonces no sabíamos si los caballistas de por aquí iban iban a asistir pero la verdad es que tuvimos bastante afluencia y fue todo todo un éxito vamos mira aquí hay afición y además gusta mucho el mundo del caballo sí aquí gusta pero en la comarca prácticamente pero no hay nada para los caballistas es verdad que no se hacen muchas cosas para el mundo del caballo y la verdad que la gente bueno los caballistas responden ¿eh? sí ¿no? sí bastante y eso es lo bueno de la afición bueno y sobre todo pasar un buen día pues ya ves tú un sabadito que hace buen tiempo porque lo va a hacer pues ya ves pasar unas jornadas buenas y sobre todo lo importante ayudar a la hermandad a la hermandad que estáis ahí con muchísimos proyectos con muchos proyectos con mucha ilusión y bueno necesitamos puntos de ingreso que bueno que esto pues nos va nos va a servir bastante para 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 la semana santa 2020 y y que podamos llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en mente que difícil ¿verdad? es muy difícil sacar las cosas adelante sí porque la gente dice pues llegado el lunes santo se vio a ver el cristo en la calle y la virgen pero pero es muy difícil sacarlo es complicado y claro pues pensamos en un claro es que en la hermandad tú como bien sabes siempre estamos pensando qué es lo que podemos hacer para bueno y es obligado también porque vosotros estáis para sacar algún dinero por algún lado y la verdad que esta iniciativa pues no parece genial no la pensamos y lo planeamos bien y al final pues salió bastante bien y bueno ya este año pues vamos por la segunda edición y esperamos que todo el mundo que quiera participar hay que decir que está abierto no a San Roque solo sino a toda la comarca aparte de bueno caballistas de San Roque vienen caballistas de de Castellá de Jimena de la estación de Taraguilla de Guadiaro de Castellá también Tesorillo Tesorillo también Jimena que también hay mucha afición bastante y la verdad que la gente sí que que responde que es que ya te digo que el mundo del caballo es es bastante bueno Eli y el despistado que nos escuche o la despistada que nos esté escuchando qué es lo que tiene que hacer si quiere asistir pues con su caballo qué tiene que hacer pues bueno no la recepción a las 10 sí todo el mundo aquello empezará a las 10 y bueno todo el mundo que quiera venir que tenga su caballo su yegua pues que la prepare que se vista bien que también va a haber premios para para jinete bien vestido y que allí le esperamos con una cervecita o un refresco a partir de las 10 la recepción a las 12 empiezan ya las pruebas 12, 12 y media me imagino que será lo de lo típico que lo típico que se hace de la argolla la argolla la argolla la rai todo eso eso que es la rai todo esto eso es como una especie de de carrera ajá la doma también ¿no? sí, todo eso ajá o sea que hay un montón de pruebas entonces ¿no? porque vaya hasta la tarde ¿no? sí, allí nos dan bueno el año pasado nos dio hasta las 12 de la noche 12, la una de la noche venga ya en serio sí vamos a tener ahí y pasar buen buen rato y después bueno allí puedes comer allí se puede comer después me imagino que habrá planchita para la tarde ¿no? sí, va a haber planchita hamburguesita también café dulce de todo para tirarte todos los días ya claro que te quedas hasta las 12 de la noche y también vamos a poner allí un pequeño stand con cosas de de la hermandad no, de para los caballistas para cosas para vender para quien quiera comprar cosas así gorras todas esas cosas que bien bueno pues nada está abierto prácticamente al que tenga caballo y al que no tenga y al que no tenga también porque no quiere decir que si tú no tienes caballo no puedas asistir todo el mundo todo el mundo cuando el que quiera en la finca de Alberto Marín eso está ¿dónde? está en el Abarracín acá hacia arriba del top antes de llegar a la escuela y allí pondremos unos cartelitos de información para que nadie se pierda y sepa llegar que el año pasado sí que hubo algún despistado despistado que se metió en otro lado por eso como yo que he dicho en otra viña o sea en otra finca no es en la de Alberto Marín que sepan ustedes que bueno es este sábado a partir de las 10 para la recepción de los caballistas pero que si quiere tomarse un cafelito y bebiendo ahí estamos con el que se está viendo el cartel en esta segunda concentración de caballos y tomar el cafelito por la mañana pues mira que bien luego abraza paella y vamos prácticamente durante todo el día podemos estar y conviviendo con el mundo del caballo que el mundo del caballo es muy bonito es muy bonito ¿verdad que sí? bastante Eli que me alegro mucho de verte muchas gracias igualmente Salva ¿tú para cuándo eres mamá ya? yo para el 29 de enero me han dado y esta semana santa ¿qué vas a hacer? pues... con el chico con el chico me dividiré recién siendo bueno recién salido de mamá digo tenemos alguien para vestirse de verde y blanco y de burdeo que si no y de burdeo uy ya se me ha olvidado a mí el padre que me alegro mucho de vero de verdad ahí estará Cana San Roque también para ver un poco ese segundo encuentro de caballistas que se recaude mucho dinerito que hace falta sobre todo por esta hermandad de barrio es una hermandad que trabaja mucho organiza muchas cosas y como todas las hermandades prácticamente no saben ustedes el dinero que se necesita para poner en la calle dos tronos encima y bueno sorpresa vamos a ver dentro de esta hermandad sin duda porque tienen muchos proyectos siempre nos nos sorprende y yo les invito a eso a que este sábado a partir de las 10 si quieren tomar el cafelito con ellos pues a partir de las 10 en esa finca de Alberto Marín está en Albarracín donde estaba la escuela unitaria allí está esa finca de todos modos va a haber cartelería no hay pérdida ¿dónde nos vamos nosotros? después de despedir a él y pues a contarles un poquito lo que es tu día el día de hoy y es el día el santorá el sant Engelberto de Colonia anda que el nombrecito ¿no? no vea pues ¿quién era este señor? pues este señor que es el santorá loí digo yo quien se llama Engelberto fue un obispo y arzobispo lector de Colonia nacido donde obtuvo en el año 1116 el arzobispado el cual gobernó de forma jubilosa hijo de un conde que se llamaba igual que él de su esposa la condesa Margarita de Geldres y su título nobiliario completo fue conde Engelberto II de Berg nada más y nada menos ¿no? su persona era muy considerada y llegó a tener tanta estimación por parte de Federico II que este emperador le confió la educación de su hijo en el año 1225 fue asesinado por su primo Federico conde de Isenburg y después fue canonizado en 1226 pues nada es el santoral de hoy fíjense la historia de este santo ¿no? nos vamos al día mundial hoy en concreto esta semana es la semana de la ciencia y la paz se celebró por primera vez en 1986 como una iniciativa no gubernamental que formaba parte del año internacional de la paz y dado el éxito que tuvo pues se repitió su celebración cada año hasta que en 1988 la asamblea general de la ONU declaró oficialmente la semana internacional de la ciencia y la paz va precedida por el día mundial de la ciencia y la celebración anual de la semana internacional de la ciencia para la paz y el desarrollo contribuye enormemente a la promoción de la paz y fomenta un intercambio académico sobre un tema de importancia universal además ¿qué se busca con ello? pues se busca generar conciencia sobre la relación entre la ciencia y la paz que hay muchas aunque ustedes no lo crean y bien el nacimiento de hoy que por cierto si hoy cumple años y nació un día tal y como hoy es el más importante desde aquí les felicitamos pues sepa que un día tal y como hoy en el año 1967 también nacía David Guetta ¿quién es David Guetta? pues David Guetta es un DJ francés de música electrónica Pierre David Guetta así se llama este hombre más conocido como David Guetta es el DJ y productor discográfico francés de ascendencia marroquí sefardí y belga actualmente ocupa el lugar tres nada más y nada menos es el tercero en el mundo por una encuesta como el mejor DJ él ha vendido más de cinco millones y medio de discos en todo el mundo y decirles que además obtuvo un Grammy en este señor que hoy cumple años y que nació como tú hoy que para nosotros también nosotros también no el más importante es tu día eso efemérides ¿qué pasaba un día tal y como hoy? pues nos vamos al año 1938 porque en este año en el año 1938 en la población de Cabra en Córdoba se produce un ataque aéreo durante la guerra civil fue realizado por la aviación republicana que en el momento bueno pues produce 109 muertos y más de 200 heridos en el momento del bombardeo el foco de atención del enfrentamiento entre el ejército gobernamental y el sublevado se encontraba en el noroeste de la península ibérica en el que se desarrollaban las últimas fases de las batallas del Ebro en Córdoba la situación había sido relativamente tranquila si bien de acuerdo con los partes de guerra existen acciones bélicas anteriores que se sitúan el 22 de octubre en Villafranca de Córdoba por parte del ejército sublevado y el 24 en cabeza de buey por parte del ejército republicano el 30 de octubre la primera división del ejército sublevado al mando de Mohamed Ben Misiang rompe el frente ocupando la sierra de Calvals la vecina localidad de Baena es bombardeada por la aviación republicana el 28 de octubre de 1938 y un día tal y como hoy en el 1938 en Cabra en la provincia de Córdoba se produce ese ataque aéreo durante la guerra civil realizado por la aviación republicana que como digo produce 109 muertos y más de 200 heridos que no vuelva jamás a ocurrir barbarias de este tipo que no matemos entre hermanos que esto nunca vuelva a ocurrir por eso he traído esta efemeridad además también porque es de vergüenza siempre pierden en una guerra no hay no hay ganadores siempre pierden hay perdedores nos vamos a marchar les vamos a decir adiós pero antes quiero recordarles que sigue la campaña para llevar alimentos al IES Castilla del Pino que son alimentos no perecederos y está hasta el día 20 del mes de diciembre recordarles este fin de semana ese segundo encuentro de caballistas en la en la finca de Alberto Marín y que necesitan realmente recaudar fondos la hermandad del huerto y mayor dolor a la Virgen Bajo Palio decirles también que este fin de semana juega su cargo en la la junta de gobierno de la hermandad de Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad que hay una actividad también para recaudar fondos para esta hermandad que es el día 31 de diciembre si el día 31 de diciembre nochevieja por la mañana hay algo muy interesante en y que que pueden ustedes participar de ello que menos que dar nuestra ayuda a todas las hermandades de de este pueblo y asociaciones nos marchamos mañana volvemos con todos ustedes ya saben en tu mañana chao chau